Bienvenidos a este video especial, lo mejor de la FMS Argentina 2018. La FMS arrancó en Argentina y era una incógnita saber cómo iban a rendir los MCs argentinos con este formato. Llegó la fecha 1 y Woz y Papo ya demostraban que iban a protagonizar el torneo desde el principio. Woz ganándole con mucha autoridad a un MKS que arrancó muy mal. Yo tengo un rap, seguro se lo certifico. Este no quiere competir, sabe que se la complico. ¿Qué se piensan? Que yo soy Jesucristo. Me traguen un muerto para ver si lo resucito. ¿Cómo es? Vos no sabés caminar. Estoy tranquilo en mi negro, te voy a olvidar. Antes Duki te solía llevar, ahora te soltó la mano y no sabés caminar. Estás afuera hace tiempo, si yo lo rimo fresco es como que es colar y metiéndola antes de tiempo. Tu problema dental, para el dentista. Su problema mental, ni el mejor analista. Es complicado de hacer. Yo fluyo en la base, tengo todos a mi merced. Seguí soñando con que quieras, con un Mercedes Benz. Sos ambicioso y codicioso, parece el señor Benz. Un cambio, Benz, Benz, Benz. Te aprendo en llamas, en llamas. Digo a la rima que quiero, mi amigo, que el público no lo aclama. Te mando a la cama, papá. Delizo analizo y te mato en el traje. No puede conmigo, me siento tu padre. Bienvenido, huesito, que es tu papá. Papo, tiempo. Papo, por su parte, demostrando que iba a ser el rey de la capela. Y también dando cátedra de puesta en escena contra Trueno. Así que cuida con tus problemas, maricona. Porque el lema de tus temas es que tenés problemas como persona. Ah, el lema de mis temas me entretengo. El problema de mis temas es que temas yo no tengo. Pero mis temas tienen una gran demanda y si algún día saco uno no va a ser la salamandra. Mis ideas no son aptas para todos. No, no, no. Me mata con el flow y lo comprendo. Me alejo, me voy, me voy, vuelvo. Me mata con el flow, ¡es tremendo! ¡Atención! ¡Amenaza triple tempo! Por otro lado, Klan perdió con Replik, pero nos dejó este respuestón. Es verdad, soy un pendejo. Y eso lo veo en pensamientos, me sumerjo. En vez de criticarme, para cuando sea viejo. En vez de bardearme, amigo, dame consejos. Y Dani arrancó muy desajustado al formato y las temáticas, pero se colocó rápidamente como el rey de los minutos libres. ¿Saben por qué me retiro del juego? Porque estos pelotudos me tienen los huevos llenos. Ah, bueno. Porque se retira del juego. Porque estos pelotudos le tienen los huevos llenos. A ver, vamos de nuevo. ¿Por qué no decís que te retirás? Porque te duele tener que saber ser menos. Tonto, sos un tanado. Vos sabés que conmigo estás más que refugiado. Que no le pego al viaje o casi retirado. ¿De qué sirve golpear a alguien que ya está lastimado? De nada. Tonto, yo te tiro rimas. Cuando naciste tenis subiéndote a la tarima. Este es un camino que está lleno de minas. Esquivo la necesaria para llegar hasta la cima. Así que no me podés decir nada. De que en todos los minutos te solté la preparada. Si yo contra vos no tuve que pensarte nada. Lo que quiero decírtelo te lo digo en la cara. Como me salga, como si nada. Solo te vengo a mostrar comida, solo entrada. Vos elegí y esto no es pavada. Es una cosa que nunca antes fue mostrada. La fecha 2 se enfrentaba a dos titanes. Los dos campeones internacionales argentinos de la era moderna. Y se sacaron chispas. A eso le llamas muerte cuando yo rimo. Fin del quinto le gané al campeón argentino. Al campeón argentino te salió muy mal. Vi campeón argentino y campeón mundial. Dese cuenta que le falta el respeto. Se toma el quesito el nene cheto. Cacha y Klan por su parte dieron un espectáculo que tampoco olvidaremos fácilmente. Lo que diga este gil que me resbale. Para que camines con reales. Esto no te sale. Debajo de la ropa somos todos iguales. Muy buena es tu rima de carpeta. Pero por lo menos yo no tengo calzoncillos de Drago Boseta. Escuchen nenes y escuchen nenas. Si ustedes quieren que esté muy buena. Perdonen negue y que le duela. Esto es pene. Eso es pena. En la fecha 3 se enfrentaron Wos y Replik. Y el campeón perdería puntos por única vez en el torneo. A causa de las increíbles técnicas de Replik. Vosito iba bien, pero se te acabó la suerte. Porque llegó Replik y que ya es tu muerte. Lo tenés en frente, frente a tu oponente. Julio Verne da vuelta, 80 vueltas al mundo. Yo doy 80 vueltas en 80 mundos diferentes. Te confundo frente a frente cuando yo te fundo. Mientras yo te inmundo, te inmundo todo el ambiente. Pa' que cambien tremendamente inmundo. Y yo te fundo pago esto. Para que lo veas como muestro mi talento. Para que te vuelva, mi corazón lo envuelva. Estás en tu celda. No salís a la selva. Tengo palabras que te saco. Para que veas que atravieso tu saco. No vato, te parto cuando te maltrato. Puro desacato. Welcome to the asesinato. ¡Pero! 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 No podés cambiar el espacio-tiempo. Vacío mientras voy despacio y lento. Mientras que yo ansío como entro. Como yo tengo mucho cansancio. Mientras que yo tengo un palacio. El tuyo en cimiento. Machina, si yo te arrepiento. Fácil. Para que entiendas como vos te quedas en un casi casi. Hablas de montañas tonto. Yo soy el orco. En la cima del uri torco. Te hago bullying tonto. Como el maestro y con el piano con congo. Los combos gordos que prolongo. Entro a la cancha y ni siquiera el hongo. El hongo que te metiste te volvió en un rapper borbo. En la fecha 4 se enfrentaron Woz y Trueno. Dándola que es hoy por hoy la batalla con más reproducciones de la historia del FMS. La palabra que me ponen es siniestro. Como yo guachín porque te secuestro. Compañero, estás metido en el juego. Avísale al cujo que ya no le tengo miedo. Y chucame los huevos. Pino, Trueno al juego. Se queda de nuevo. La cosa no era tan sencilla. Viniste confiado y se dio vuelta la tortilla. Papi Trueno está en la casa. Tengo a las cerdas revolcadas por el parro. Tengo a las cerdas escuchando todo lo que narro. Tengo a las cerdas muertas cuando el micro lo agarro. No te vas a animar a volver a decir algo. Yo tengo edificios mentales con rimas letales. Los flow me salen. Lo tengo con una jota. Trueno a la cucha. Son mi nueva mascota. Porque te saqué demasiado y es muy cruda. Porque yo estoy sentado y estoy como Buda. Escuchó mi nombre y empezó a pedir ayuda. Y de salamandra pasó a pasita de uva. Es evidente. Mi papá está allá. Tu papá está acá presente. Por favor guacho. Tengo flow en serio. Vos sos un mamarracho. Tengo el rap en la sangre y en los huesos. Mi viejo me acompaña a hacer hip hop. Nunca vas a lograr eso. En la fecha 5 llegaba el minuto de papo que quedará para la historia. Haya sido o no escrito. Dicen que Cacha me la agita por su facha vietnamita. Mientras que baila guaracha con su chancha la gordita. Él dice que la empache para mí que es mentirita. Porque se sienta en mi garcha y chachas en la colita. Dicen que Cacha fue a la facultad. Creía que es mentira pero veo que es verdad. No ha estudiado medicina ni tampoco humanidad. Este quebrado ha logrado un posgrado en llorar. Si, si, si. Vos tenés un posgrado de perder en la primera y reclamárselo al jurado. Si, si, si. Vos tenés un posgrado de perder siempre en Red Bull y llorar como un frustrado. Lloraste contra Tata. Lloraste contra Tato. Lloraste contra Pepe. Lloraste contra Papo. Lloraste contra Aquila. Lloraste con Quilato. No pensaste en apodarte como la bestia del llanto. La fecha 6 en Córdoba fue la confirmación de que la FMS se estaba convirtiendo en un fenómeno mega masivo. Las batallas estuvieron a la altura. Wos y Cacha dieron dos de los mejores minutos de toda la competencia. Vefí tal en serio que surja así. Ni necesito que en sí ya crecí ya mate. Te gané guachón date de aquí. He elevado demasiado sarpado. Digan lo que quieran con mi conglomerado. Ya lo tengo como quiero porque Cacha está sentado. Se les впacha bien a mitad que los dientes, estoy apartado. No quedo aburrido. Me muerda en mi flow resentido. A mí me resulta jodido que ponga carita de guacho atrevido. Que ponga carita de guacho atrevido. Y encima sarpado. Le digo Cachita quedate tranquilo. Le pego un Cacha y lo dejo sentido. Que mi doblente voz dice, no se entiende Pero que está perdiendo, lo entendió perfectamente Pero lo que diga, sabe lo que pasa Sabe que yo tengo contenido Sabe que me digo la palabra y lo reviento Las manos arriba, pero de todo el evento Yo soy un código y con eso estoy contento Porque me odian todos, pero no niegan que tengo talento Te topaste, pero a la fe, 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 fe Peor pesadilla, cuando cuac, cuac Cuando me dice que a mí me ganan Le dejo las cosas claras y le perforo la costilla El cerrapero dice que brilla Pero cuando rima contra mí queda la orilla Dice que es muy bueno y que es como una maravilla Yo no soy el trueno, pero a vos te di vuelta a la costilla Dani y MKS también se sacaron chispas a pesar de su amistad No te me pongas nerviosa Me botan los jueces y se me pone celosa Se me mueve la baldosa Yo te respeto abajo, que seas malo Acá arriba es otra cosa Yo soy malo, es verdad Sí, sí, yo soy malo Yo soy malo, pero al menos me la aguanto Y si soy malo, ¿por qué te está costando tanto? Porque me está costando tanto Si un poco más y ya te me quedas en llanto Yo no soy bueno y me la aguanto Decir, si jugás 15 minutos y te la pasas en el banco Que me la paso en el banco Dice que no soy bueno, que si va aquí los llanto Tonto no rapea, está practicando No me gana, pobrecito, está sudando Yo estoy sudando, mírate tu rostro No podés decir lo contrario, no te hagas el otro Dale, limpiate ese sudor Que eso no te va a hacer sentir mejor No, yo no me hago el otro Este tonto me habla a mí Ni se cree loco Sí, tonto, sé que dan los mocos Estoy transpirando talento Che, lo querés un poco En una de las batallas más polémicas del año Clan y Trueno revivieron un clásico histórico Salte, salte, esto es un rap real Salte, salte, esto es un rap real Oye, dame un corte que quiero acotar Ahí está la clase, hasta lo difícil De verdad querés asustarme a mí con un trueno Si yo vivo con el cerebro prendido en fuego Rima es escrita, no rompa los huevos Dale guachito, da esa escrita, me tira en este juego Hay algo que de lo que no te diste cuenta No es un trueno, es solo, viene toda una tormenta Viene una tormenta Ay, ¿y yo qué le voy a hacer? Hijo de puta, no te vences ese poder Tormenta perdiste contra el profesor Javier Contra el profesor Javier, ¿qué me querés contar? Tengo flow en sello cuando estoy en el altar Cuando los truenos empiezan a estallar Todas tus campanas dejaron de sonar Esa fue su carca Represento morir la celeste y blanca Clan, clan, ya no llenan las campanas, trancas Pin, pin, empecé a tocar el arpa Empecé a tocar el arpa Solo se hace un garca Tira rimas, pero no son tantas Las campanas no te salvan Ya te rompí toda y ahora te arranco la de la garganta En la fecha 7 se enfrentaron los dos MCs que terminaron descendiendo Y Trueno tuvo una de sus mejores batallas Hijo de mi puta, no te salen dos iguales ¿Cuánto es? ¿Cuánto te vale? No sabes ni cuánto sale ¿Qué querés? Hablarte, mi fluidez Soy el mágico González ¿O seguís tu ruta? Vos sos como yo y tu yo, como Guntan Tus rimas muy malas, hermana No esperes que se reperguntan O si no es la gente que mire y solo que se digan preguntas Como Cacha está arriba y como Trueno está abajo en la punta Ay, no la metes en tela, está solo en la punta Oh, negro, el francotirador que ahora te apunta Ay, Dios, si mi flow te mata sin una consulta Yo estoy solo, los de tu crew solo son buenos y se juntan ¿Cuánto tengo que seguir? Tire como 20 juntas ¿Cuánto tengo que seguir? Pese a que ya he terminado la consulta La escucha de tu madre, tengo flow que ahora ya se repercuta Toda la gente de Mar de Plata está escuchando a Trueno y sabe que le gusta Un minuto entero de escrita como escudo Por favor, me quiere venir, pero yo lo eludo Anderdan me llama, amigo, no te ayudo Vos sano, todos te toman de pelotudo ¿Qué costás contra mi guachín? Se quería hacerlo acá, sos un berretín ¿De qué me vas a hablar? ¿De mi papá, amigo? Nigo, sos el hijo perdido de Mustafa Te dije que en el cielo es mucho más real De lo que vos contás Yo lo hago más real Es tan instrumental Yo me drogo retrasado mental No soy mentira Vos no querés ver la realidad Sos un tonto Yo a vos te rompo Nigo con estilo, rimo y giro como un trompo No mires con cara de tonto Porque te saco como el polvo Vos, por su parte, se enfrentaba a Dani en una batalla entre uno de los punteros y uno de los que peleaba el descenso Sin embargo, la batalla resultó mucho más peleada de lo esperado Hay miles que dijeron que me iban a matar Y ni aunque mi cuerpo esté muerto van a ocupar mi lugar Y si te saco, no sé de intentar Que yo no me canso de demostrar Que soy real Que estoy acá Parado, muerto en vida Así que contra mí Vos no vas a tener salida ¿De qué te sirve hablarle de muerte a un suicida? ¿De qué te sirve discutir quedarte sin salida? Esa no es la única salida La muerte más muerta es cuando se te corta el paracaídas Tengo esta distracción Mi caché sube Justo igual que la inflación El suyo baja Por su poca decisión Cuando ves mis cartas Está muriendo de tensión Otra vez la boca Está agarrando el tenedor Y te tengo muerto Como en un contenedor Esta vez es cierto Lo mío es contenedor Como un abrazo de tu madre Cuando está un poco bajón Tranquilo mi amigo Yo sé que hace tiempo buscaste este premio No sabía adaptarse Que instrumentales Que se quede tranquilo Que yo le enseño Estamos en este concierto No te dejo muerto Te dejo vivo Y que sientas el sufrimiento Estoy vivo y siento sufrimiento De portar en el hombro Una barbaridad de talento Pero tengo los huevos De demostrarlo en cada evento Rapear bien Irme para mi casa contento Ese día también hubo una batalla Que quedaría en la historia de FMS Y terminaría con el invicto de Papo Tu gente gritando mi nombre Tu cara sigue normal Pero tu vergüenza se esconde ¿Qué es lo que te pasa, hombre? Fuiste pobre Te olvidaste de ser noble Vos no sos un gordo forro Yo necesito un forro gordo Para este polvo porno Si como yo maniobro De falsata maniobro Me apropo con los combos y redoblo Te rompo compo Rompo el contorno Así me adorno Yo soy real Vos sos solo un orgo Con acecho ideal Por eso es que te rompo Yo soy rapper con líricas Este está de adorno No lo soporto Me reconforto Soy potente con sí Mi técnica suena hardcore Este se droga con beat Pone beat Carbonato Yo me drogo con el beat Cuando es hip Hablo saco La gente dice que sí Denme mi campeonato Tengo el rap y la razón En realidad los quiero mucho Les pido perdón Tengo problemas de bipolaridad Lo tuve con mi ex Con la otra también pa Soy un gordo con el 5 rap Comete pichota Te quiero Eso es ser un bipolar 5 rap 5 rap Sigo acá Sigo acá Con el rap de Mardel Como los ripodas No te pongas bipolar ¿Qué pasó con los del forro? Comete mi bricolash Así Wos volvía a la punta del campeonato Y llegaría en un gran nivel Al enfrentamiento con Klan Por la octava fecha Esta mierda sobre el beat Negro yo no quiero tampoco Que hacer un hit Solamente te digo Lo que quiero decir No me mires con cara De que no sabe sobre mí Dice que me pinta la cara Que es un GD No puede conmigo Dice que yo soy un nene Genny Brando Por demás rimajes en el ADN Haciendo que esta mierda Sobre el beat Cosa que él no puede Le duele que rapee Como quiero Y cada vez que pongo ritmo Que acelero Hijo de puta Sigo siendo que el primero Me deprime Que diga que vos rapeas Y no hace nada en el juego Hoy no hace falta Que tire la avalancha De la rima Desde que entró A la cancha Sabes que perdió la vida Es demasiado fácil Si me pongo ágil Agilidad de eso Que soy un nazi No me cabe todo lo que dicen Esos paparazzi Para papar Para esos bigotes Tengo flow Lingote Cacote Hoy no es distinto La cara te pinto Como en la Red Bull FM que sigue en el quinto King Kong Este soy yo Puto cagón Moriste, te fuiste Por ser un bocón Yo rimo un montón Una rima de esta tonelada Nada te manda para el cajón Otra tonelada de ron Otra vez me voy a tomar ese licor Quiere pararme Y me siento gigante Yo voy adelante Me dicen King Kong Creo que se fue Que se fue Que ya lo maté Ya lo arrebaté Van dos de estas Hijo de puta Aquí la rima Ya la degasté Te pasé Esto que es muy fuerte Tengo freestyle negro No te salvas la suerte Esto es muy fuerte Soy vos Se que quede y tu verdugo Para siempre También se enfrentaba a Trueno Ante un Dani Que ya no tenía margen Y tenía que ganar Para seguir con chances De salvarse Esa es la vieja incompleta Viene a hablarme A tirarme Todas a sus metras Es verdad Yo tendría que hacer dieta Porque estoy obeso Y es por exceso de letras Puto tonta llegando a la meta Estás compitiendo conmigo Y te quedás careta A mi quien carajo me respeta Todos ellos Los que importan El resto Son fecas Para que piratas Algo justo Lo que digo yo A vos te lo escupo Tengo que hacer dieta Eso sería lo justo Si me pongo las pilas Termino comiendo el mundo Que eso amor no te convencería Vos saben que tengo mucha más sensación poesía Y ya me cansé de competir Y ya me cansé de competir eso hoy en día Le perdí el gusto a la compa Y le agarré a la melodía ¡Viva! Yo el peido no me que te joda Al menor lo voy a mandar a la alcoba Porque piensa que se la sabe toda Si no fuera por el Pedro estaría siguiendo las modas Que me hablas después de éxito Me hablas de continente Campas de México También de léxico Vos tenés un papá rapero En mi familia no rapea a nadie Doble mérito Doble mérito Por otra parte MKS hacía una batalla increíble Y derrotaba a Kacha Dejándolo casi condenado Decís que Trueno se toma una línea en el camarín Sabiendo que tiene fanes menores de edad Y eso le puede afectar Decís que Woz hizo abortar a una chica Sabiendo que sos un falso y lo inventás No es que a nosotros nos caigan mal Es que con nosotros te equivocás Porque no te importa ser un feca de mierda Con tal de ganar ¡Ay! Perdón, perdón, perdón Todos nos equivocamos Al final en la FMS de dos fechas Tuve razón Sos un cagón Tirá la piedra y escondré la mano No quiero ser nadie ¿Qué te parece? Tengo los huevos puestos Para ser feliz siendo el MKS De esta manera la FMS Coronaba su año en el teatro ópera Con una última fecha En la que estaba todo en juego Kacha hacía su tarea contra Replik Y esperaba por el milagro Yo te hablo de lo que tengo No de lo que busco Me introduzco lento Un molujo hambriento En mar abierto Mar adentro Se clavan dentro Son las balas que disparan Caravana Vengo Como que detengo Así te reviento Te falta demasiado Pa' tener este talento El renacimiento Yo te rompo el cuerpo Pa' que entiendas todo lo que hago Con todo el talento Solamente yo te explico mi directo Todo mi talento Te escupo atrevimiento Dice que formaliza Escrituras vende humo Normaliza Corta hortaliza ¿Quién se inmortaliza? ¿Quién lo formaliza? Lo mío pulcro Una obra lisa ¿De qué estás hablando? Si en la tabla Este no va primero Palabra no entabla No es certero Este es el que cabalga Cuando anda y manda Siendo certero Pero en el lugar Te tomaste contra el cancerbero El cancerbero En base pego Esto va severo Con la frase lleno Lo mío es placentero Para que lo sientas Ultra sensorial Es que este es mi mundo mental Súprate Es un placentero En el lugar Cuando yo sueno Me oxigeno Desde luego En este juego Lo hago a pleno Cuando llego Yo me cojo ritmo Desde luego Hasta luego Que se siente Que te ganes Tu propio tablero Desde luego Él dice desde luego Yo soy el que ya te prende fuego Te enveneno Aprende luego Aprende algo Soy el que te prende fuego Yo soy el que emprende Un viaje con el ego Un viaje con el ego Y el mensaje que entrejo Traje blindaje Más juego Traje el mensaje de nuevo No hay mensaje en el juego Solo este flow que es muy grande Que te está prendiendo fuego No me está prendiendo fuego No entendí ni medio Nada lleno Esto es puro relleno Lo mío Lo siento Cada frase que te tiro Un asesino El rapper no ha servido Yo en la base sigo Te quedaste sin el aire Te hace falta un rockwiler Que pueda morder a este freestyler Socorrer a nadie ¿Querías pararme? Yo lo expulso por el aire Porque represento más que vos A Buenos Aires MKS condenaba a Trueno Y superaba aún más El nivel de su batalla contra Cacha Sabes que rimo tranquilo si vuelvo a la estructura Porque soy bueno cuando me meto a rapearle en esta cultura Y yo sé que contribuyo a la Argentina y a la cultura Me contratan para traer la escoba y levantar la basura Sí, basura Basura Videoblog dentro de YouTube con reproducción no es cultura Basura Basura Está gritando el descenso señora A ver si se apura Y bailo Vos hablás de mi mamá Yo a tu mamá no la llamo Vos la nombraste primero Así es como estamos Tira la piedra Y después esconde la mano Ya no estás tan solo Te encontramos un hermano Te encontramos un hermano Dani lograba una victoria polémica contra Stuart Y se salvaba del descenso contra todo pronóstico Se dice que me cortan los brazos por si acaso Porque si me cortaba las piernas no podía seguir mis pasos Voy a seguir rapeando mazo mazo Termina siendo ese 4 de copa que se va al mazo Cuando solamente es un fracaso Me hace un par de muevas más y pienso que soy payaso No me sirve lo que haces es un repaso Yo ya lo pasé hace años Ahora yo te descanso Y en pedo me lo tomo en serio Si quisiera vos te saco como fiera de acá al medio Así que ponete que enfrente mostrándome tu criterio Porque si no va a ser tu sangre la que tenés se metea Y aunque mi barco esté la deriva Yo pienso hundirme con él hasta el último día Que yo iba a perder eso se sabía Pero ocurrió la que nadie pensaba que pasaría Y ahora me tenés acá parado Deciéndome a mí que no te gano un resultado Que vine para perder lo terminé decepcionando Porque vine a descender y me terminé quedando Llegaba la gran final La batalla que definía al campeón entre Papo y Wos Y Papo arrancaba con toda Es notable en la cámara En el teatro ópera Lloverá mis ráfagas Pensaste que no tenía chance Que no me pararán Me quedaba una mala en el fondo de la recámara No es western pero gruño Cueste lo que cueste Los estes te dan mis puños Te enseño que soy un león Y por eso te gruño Por más que te llueva la plata Por el western union No soy RC Soy MC NMTP Soy un TNT Me meto por el ojo como un LSD Y exploto como bomba Llámeme en TNT Yo no tengo un guión No escribo mis rimas Yo no soy un cagón No me da calambre La improvisación Mamá me hizo con la sangre de un campeón Pero Wos se recuperaría Contra un Papo que se fue desinflando A lo largo de toda la batalla Resentimiento No me confundo ¿Quién es el que no salió? Campeón del mundo ¿Quién es el que no pudo ser como el Wos Y que a falta de flow Se le quedó la voz? Frustrado de mierda Entro pa'l costado Que te meto en esta guerra Perra Decime qué te pasa Que se consiga un cinturón Porque el mío está en mi casa Guaguasa Guaguasa Mi rimaguasa Tete casa Negro ¿Qué te pasa? De la plaza Tonto Este lo vacuna Mufasa Quiere una remera Regálale una Así se va una FMS Que superó con creces Las expectativas que teníamos Y aguardamos por una edición De 2019 aún mejor Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!